Últimamente la verdad es que tenemos el registro de que mucha gente, sobre todo de los alrededores, es el caso de Zacatecas, ahorita estamos recibiendo mucha gente de Zacatecas, empresarios, mucha gente se está viniendo para acá, gente de León, gente de San Luis Potosí. El porcentaje mentiría si doy una cifra, lo que sí sabemos es que hay mucha gente la que ya está viniendo a Aguascalientes. Entonces, bienvenidos, bienvenidos todos, nuestro trabajo es ofrecer y garantizar servicios públicos de calidad y seguir garantizando el blindaje de Aguascalientes. Obviamente conforme va creciendo la población, van creciendo las necesidades, van creciendo los problemas, pero también de esta misma manera van creciendo las estrategias para poder cumplir, pues obviamente las necesidades de los que son de aquí, de los que llegamos y nos adoptaron como de aquí y los que están llegando. Vienen a la capital, seguramente estarán muchos de ellos, dependiendo de la actividad que realicen, integrándose a muchos de los municipios. Ahora con las estrategias metropolitanas que trae la gobernadora, como los hospitales que se estarán realizando en algunos de los municipios, se hará un polo de desarrollo estratégico. No tengo la menor duda que serán municipios atractivos para la gente que desea venir a vivir Aguascalientes, que se puedan estar instalando en Calvillo, Jesús María o cualquiera otro de los 11 municipios. La estrategia de las ciudades urbanas, modernas en el mundo, es tratar de diversificar la mancha urbana, no concentrarla. Hay que generar polos de desarrollo en los diferentes municipios para que de esta misma manera se genere un desarrollo ordenado en todos los temas y se puedan garantizar los mejores servicios públicos de Calvillo.